¿Qué tal amigos de Periódico Central? Nos encontramos en el Parque del Carmen, donde el cinturón de panista se ha dado cita hoy domingo para apoyar a la recolección de firmas en apoyo a Augusta Díaz de Rivera, candidata a la contienda por la dirigencia del PAN aquí en Puebla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.